La minería con mercurio deteriora la salud y el ambiente. La buena noticia es que existen métodos para reducir y eliminar su uso. Por eso recomendamos, en lugar de aplicar cianuro para recuperar oro de las lamas contaminadas con mercurio, elimine el mercurio antes del proceso de cianuración. Se debe contar con personal capacitado para realizar el proceso de forma segura. El Convenio Minamata sobre Mercurio es un acuerdo mundial para proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. Para saber más, visite www.digeca.go.cr. Un mensaje del Gobierno de la República y el Minay.